Me dejé llevar Hacia aguas de sal Me dejé llegar A los soles del verano que me hacen alucinar Podés dejar Y sé que vos lo intentas Podés mirar El viaje es distinto si sabes tropezar De tu casa me fui enseguida Sin tener nada que explicar De tu casa me fui enseguida Sin poder llorar Tienes que entender Que mi corazón Es tonto Puedes entender Que mi corazón Es tonto Sin poderme armar En una pieza real Y sé que estoy de más Amar es tan difícil como resucitar Que tarde se hizo Un silencio es verdad No hubo aviso Para el filo de tu risa Que hace un tajo En el corazón De tu casa me fui enseguida Sin tener nada que explicar De tu casa me fui enseguida Sin poder llorar De tu casa me fui enseguida De tu casa me fui enseguida Sin tener nada que explicar De tu casa me fui enseguida Sin poder llorar Sin poder llorar Sin poder llorar Tienes que entender Que mi corazón Es tonto Puedes entender Que mi corazón Es tonto Tienes que entender Que mi corazón Es tonto Puedes entender Que mi corazón Es tonto Tienes que entender 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 Tienes que entender